Chica Arzaba con esto que es Caja de Cartón. Va. El Derecho de Juzgar al Amor, mira, el sillón en la calle, por buscar el detalle, todo se consumió en una caja de cartón y todo se terminó ahí. En una caja de cartón y todo se terminó en una caja de cartón. Falta tu mano en la masa, se inmensa la casa, me quedo vacía. Hoy que todo es lamento, ya no tiene sustento, si murió la pasión. Hay sueño que la cama se parte, tu mirada distante se la lleva un camión. En una caja de cartón y todo se terminó en una caja de cartón. Y todo se terminó en una caja de cartón. Y yo tu amor lo quemé y con ese fuego te olvidé. Ay, que no, que no, que no quedó más nada. Y yo tu amor lo enterré, sí que lo enterré en una caja de cartón. Ahí todo se terminó, se terminó, se terminó. ¿Qué fue lo que pasó? En una caja de cartón se terminó. ¡Ey! ¡Ey! Un aplauso, un aplauso por favor. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por tenerte acá, Rochi. Gracias, chicos. Nosotros continuamos con el ranking. Llega al puesto número 9. Esto es Emilia. 4. 20. 3. 3. 4.